La música no es una competición, triunfar no depende de tener más o menos oyentes y si son felices con lo que hacen, ya han triunfado. Estos son algunos de los clichés tantas veces repetidos cuando un cantante tiene menos visitas de lo esperado, menos tirón del habitual o simplemente cuando su trabajo no resulta estar para el público, a la altura de las expectativas. No es un secreto que las cosas con la mayoría de los DIOTE 2020 no están funcionando como se esperaba, aunque los hay que ni siquiera han tenido la oportunidad de contar con el apoyo de una compañía discográfica y no es porque tengan menos talento que el resto, quizás es simplemente porque no han conectado de igual manera con el público y sus redes sociales cuentan con cientos de miles de seguidores menos que el resto. Eso es toda una prueba, claro está, de que las cifras sí que importan y en este caso Jesús, después de sacar un single que cuenta con apenas unas pocas miles de visitas, lanzaba este claro, sincero y nada, Happy Flower, alegato en sus redes. Porque como ya sabéis, todo esto me lo estoy organizando yo, me lo estoy financiando yo y no tengo detrás ninguna gran multinacional, entonces lo mínimo que podéis hacer, ya que esto, el business va de número, aunque el arte no vaya de número, aunque el arte va de alma y de corazón y de otras cosas, el business va de número y si quieres número, pues se vayas harta de número, así que por favor vayan, suscríbanse que para mí es súper importante, os mando un besazo enorme, muchas gracias.